Buenas buenas, acá volvemos con otro vídeo después de bastante tiempo y esta vez les quiero mostrar una herramienta que uso muchísimo para cuando tengo nuevas instalaciones de windows o necesito hacer algún tweak de una instalación existente que anda quizá como no como uno quisiera y se puede optimizar un poco. Esta herramienta es open source y está desarrollada por un youtuber que a lo mejor alguno ya lo conoce que llama Chris Titus. Chris Titus tiene un canal de youtube, es un ingeniero técnico que hace mantenimiento de infraestructura y tiene 20 años de experiencia sobre todo con soluciones de microsoft pero también en los últimos años ha estado haciendo muchísimo contenido con instalaciones de linux personalizadas y otras cuestiones y en paralelo viene desarrollando una herramienta que él llama Win Utilities. Esta herramienta la desarrolla como dije antes código abierto y la podemos ver en su repositorio de github y hace varias cosas esta herramienta. Nos permite instalar varios paquetes de software de una manera automatizada, nos permite hacer varios tweaks o modificaciones de la configuración del sistema operativo desde la misma herramienta y a su vez nos permite otras pequeñas cositas que se las voy a mostrar ahora. Y acá mismo en la página del repositorio de github podemos ver las instrucciones para correr esta utilidad que corre básicamente en PowerShell y podemos usar cualquiera de estos dos comandos. Tenemos que correr PowerShell como administrador. Le decimos que sí. Recuerden copiar este comando o podemos copiarlo acá a la derecha y vamos a nuestra ventana de PowerShell y copiamos el código. Esto lo que va a hacer es va a descargar la herramienta y va a ejecutar una secuencia de comandos para levantarnos una interfaz. Va a chequear que esté el paquete chocolate instalado que es un gestor de paquetes para Windows. Acá nos indica algo que es muy importante. Lo que dice es que una vez instalado chocolate instalado tiene que crear chocolate instalado como una variable de entorno. Entonces lo hace y dice es muy probable que tengan que cerrar y reabrir PowerShell antes de poder usar Choco. Entonces vamos a hacer eso preventivamente. Esto nos cierra la utilidad que estábamos abriendo y vamos a volver a correr. Pegamos el comando, hace todos estos pasos y ya no nos da el error indicando simplemente que Chocolatí está instalado. Chocolatí es un gestor de paquetes que nos permite por línea de comandos instalar miles de aplicativos para Windows. Es como usar un gestor de paquetes en Linux como apt o pacman o dnf, pero lo pongo a usar desde Windows. Esta es la herramienta que él ha desarrollado. Acá tenemos varias, como decir, pestañas. En la primera tenemos install, que esto si alguna vez alguien utilizó ninite o nanite, depende de cómo le quieran decir, ninite.com, es algo muy similar. Esto nos permite elegir una cantidad de aplicaciones que queremos instalar y seleccionar install selected y se ejecuta de fondo un script que las instala sin ninguna intervención del usuario. Por ejemplo, yo quiero instalar, vamos, el navegador thorium. Quiero instalar, podemos buscar acá, quiero instalar 7zip para abrir archivos comprimidos y comprimir archivos. 7zip, ahí está. Quiero instalar Visual Studio Code. Vamos a seleccionar estas tres por ahora. Fíjense, acá está 7zip seleccionada. Perdón que no pueda agrandar esto, pero acá está 7zip, créanme. Acá está VS Code, también créanme. Y acá está Thorium Browser. Entonces, yo le digo install selected. Muy bien, y ahí está corriendo. Perdón, cometí un error antes y no estaba corriendo la ventana con los privilegios correctos. Como pueden ver, ahí se está corriendo. En este caso está usando para, ah, esto, para distintos paquetes usa distintas herramientas. A veces usa Chocolately y a veces usa Winget. Que si puede, yo tengo un corto ahí de cómo instalar Nmap usando Winget. Acá podemos ver que está haciendo la instalación como corresponde. Lo que les decía es que usaba Chocolately para mayoría de paquetes, pero también usa Winget. En este caso, por ejemplo, acá verificó que Winget lo tengo instalado. Si no, lo va a instalar y es posible que tengan que reiniciar otra vez esto, como lo hicimos con Chocolately. Pero por lo general esto funciona de una. Y ahí está instalando. Se instaló 7zip, instalado correctamente. Y ahora está instalando Git para seguramente instalar VS Code. También usa Git. Vamos a esperar. Acá fíjense que acá arriba les va mostrando como un progreso general. Instalación, Installing Applications, Installing Microsoft Visual Code 3 o D4. A ver. Aquí se ha instalado correctamente. Y ahora va a descargar Thorium, también utilizando Git. En este caso fíjense que está, te va mostrando paso a paso lo que va haciendo, que es muy interesante. En este caso descargó un exe de GitHub. Y está haciendo una instalación desatendida del mismo. Y si se fijan, acá ya está, ya indicó que terminó la aplicación, la instalación. Y podemos ver que tenemos 7zip instalado. 7zip File Manager, perfecto. Tenemos Visual Studio Code ya instalado también. Todo a través de esta herramienta. Y acá pueden ver que ya tenemos el ícono de Thorium ahí abajo en nuestra barra de tareas. Yo lo que más uso por ahí no es tanto la parte de instalación de aplicaciones, que la uso. Pero uso más las siguientes dos herramientas, que son Twix y Confix. Twix son, como dice acá, pequeñas modificaciones al sistema operativo que nos permiten generalmente ganar algo de rendimiento. O deshabilitar alguna función especial que no se puede deshabilitar de manera evidente. Y tiene selecciones recomendadas. Acá a la izquierda tiene Desktop, Laptop, Minimal. Por ejemplo, si en este caso se trata de una virtual, pero bueno, es un desktop, podemos seleccionar Desktop. Y nos recomienda varias cosas. Uno es correr, por ejemplo, Shutup 10, que es para sacarle toda la telemetría a Windows. Deshabilitar la telemetría en Windows. Deshabilitar Wi-Fi Sense. Deshabilitar el historial de actividades. Borrar archivos temporales. Ejecutar limpieza de disco. Deshabilitar Location Tracking. Deshabilitar el Home Group. Deshabilitar Storage Sense. Deshabilitar la hibernación. Deshabilitar el Game DVR. DVR es algo que yo deshabilito siempre. Y CTA, por ejemplo, todos los servicios a manual. ¿Qué significa esto? Que los servicios van a activar cuando sean necesarios. Y después tiene Twix avanzados que no los recomienda por defecto, pero que los ofrece. Por ejemplo, poner el display en performance. Poner el tiempo en UTC en vez de en el tiempo local. Deshabilitar y usar acá un control. No lo recomiendo. Pero, esta yo siempre la selecciono. Que es deshabilitar el centro de notificaciones. Que nos aparece acá abajo a la derecha. Yo rara vez lo he usado en Windows. Deshabilitar todas las aplicaciones de MS que se instalan por la Store de Microsoft. No lo recomienda. ¿Por qué? Porque hay varias aplicaciones propias del sistema operativo. Por ejemplo, la herramienta para capturar pantalla de Windows. Que es bastante buena. Es una app del MS Store. Y se mantiene a través del MS Store. Te ofrece sacar Microsoft Edge. No lo recomienda. Y suele ser reinstalado en otras actualizaciones de Windows. Quitar OneDrive. Si no lo usás, lo podés sacar sin ningún tipo de problema. Esto es para Windows 11, por ejemplo. Porque esta aplicación también funciona en Windows 11. Si bien tiene la mayor cantidad de opciones aplicables a Windows 10. Podés recuperar el menú de botón derecho clásico. Porque el de Windows 10 es bastante... El que viene por defecto es bastante recortado en funcionalidad. Entonces en vez de ir navegando o buscar la funcionalidad en Windows 11. Lo podés hacer todo desde esta app. Deshabilitar o habilitar IP versión 6. Pueden cambiar los DNS. Y bueno, finalmente pueden seleccionar los tweaks que dijeron. Y ejecutar Run Tweaks. De la misma manera que con las instalaciones. Una vez que corren Run Tweaks. Por ejemplo, voy a elegir... A ver... Voy a deshabilitar también esto. No voy a correr Disk Cleanup. Y no voy a crear ningún Restore Point. Voy a usar el que me recomienda acá. Entonces... Run Tweaks. Y como les dije antes, esto también vamos a ver todo lo que se está haciendo. Las claves de registro. Todo que se modifican. Lo podemos ver en esa pantalla inicial que abrimos de PowerShell. Y lo vamos a ver. Acá están todos los servicios que se pasaron a manual. Vemos que se abren algunas pestañas. Algunas ventanas de CMD para ejecutar algunos scripts. Y acá nos dice Tweaks are finished. Entonces ya terminamos los tweaks. Podemos volver acá. A la derecha de esta ventana van a ver otras configuraciones. Que son como toggles bastante rápidos. Por ejemplo, tema oscuro. Bueno, demoró un poco. Pero ahí se activó el modo oscuro. Como pueden ver ya está el modo oscuro. Y lo interesante de esto es lo siguiente. Si yo quiero... Esta es una máquina virtual donde no tengo Windows activado. Usar el modo oscuro. Me va a indicar que tiene que activar Windows antes de personalización. Sin embargo, con esta aplicación lo podemos hacer. Porque lo hace a través de claves de registro. Utiliza métodos alternativos para hacer estas configuraciones. Que no nos bloquean la posibilidad de hacerlo. Puedo deshabilitar Bing en la búsqueda del menú de... En el menú de inicio. Puedo habilitar por defecto NumBlock en el inicio del sistema operativo. Que es algo que siempre lo dejo activado. Por ejemplo, acá se deshabilitó que se muestran las extensiones de archivo. Yo quiero que se muestran las extensiones de archivo aún cuando sean conocidas. Es la edad, no lo sé. Pero siempre preferí verlas. Snap, Asis, Fillout. Por ejemplo, se lo sacamos. Fíjense que se ha reiniciado el servicio Explorer Exe. Porque se me reinició toda la barra. Vamos a deshabilitar la aceleración de mouse. Les recomiendo no tenerla habilitada. Sobre todo si van a jugar en Windows. Podemos deshabilitar las Sticky Keys. Que si han jugado en Windows. Se han encontrado con alguna combinación de teclas. Que si la presionan en múltiples oportunidades. Les va a salir un cartel. Quiere habilitar Sticky Keys. Y es muy, 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 muy molesto. Bueno, tiene un paquete de Ultimate Performance que tiene precargado. Que en el GitHub pueden ver un poco de qué se trata. Yo, si no saben muy bien lo que están haciendo. Recomiendo que no lo usen. Es interesante. Pero les recomiendo que no lo usen. Y después tiene la posibilidad de crear un acceso directo en el escritorio de este aplicativo. Básicamente va a correr el comando en PowerShell. Y va a ejecutar esto. Yo lo voy a dejar. Porque siempre viene bien. Y como van a ver. Vamos a tener en el escritorio un acceso directo a WinUtil. Listo. Sencillo. Bien. Ahora vamos a ir a la tercera pestaña que es Configs. Acá nos deja, por ejemplo, instalar algunos features de Windows. Por ejemplo, todos los frameworks.net. Que a veces nos falta uno y etc. Podemos habilitar la virtualización con Hyper-V. Se las recomiendo si van a interesar. Pueden habilitar el soporte para el Network File System de Linux en Windows. Que es algo que está, pero que no es fácil de encontrar cómo activarlo. Lo pueden activar directamente desde acá. Pueden habilitar una tarea de hacer un backup diario del registro de Windows a las 2 y media de la mañana. Pueden habilitar el, no sé si se acuerdan, pero para entrar a las personas que son un poco más viejas, como yo. Pueden habilitar el botón de F8 de su teclado para habilitar, entrar al modo seguro y no tener que hacer todos los pasos que hay que hacer ahora a partir de, como se implementó a partir de Windows, creo que fue Windows 8, para entrar al modo seguro. Antes vos booteabas, apretabas F8 y te aparecía el menú. ¿Por qué no? Vamos a ponerlo. A mí se me pareció bárbaro. Habilitar el, instalar el Windows Subsystem para Linux. Y la funcionalidad de Windows Sandbox. Que básicamente es este, crea una instancia de Windows contenida. Donde podés probar algún aplicativo o algo y después esas instancias se pueden eliminar. Y es como correr una virtual contenida dentro de Windows, del mismo Windows que estás corriendo. Y después tiene algunos fix para solucionar. Por ejemplo, podés configurar el autologin. Podemos reiniciar sus valores por efecto Windows Update. Podemos reiniciar la red. Podemos hacer un escaneo de corrupción del sistema de archivo. Podemos reiniciar Winget. Y podemos, por ejemplo, acá te ofrece algo que es típico de generadores de contenido. Eliminar Adobe Creative Cloud. Porque a lo mejor tenés algún problema con la instalación del software ese puntual. Entonces, bueno, acá te genera un script para limpiarlo por completo del sistema operativo. Como dije antes, yo voy a deshabilitar algunas. Si esto se mueve un poco más rápido. Voy a habilitar el Windows Subsystem for Linux. NFS y Hyper-Virtualization. Entonces, puedo poner Install Features. De vuelta, vamos a la ventana de PowerShell y vamos a ver el progreso de esta instalación. Fíjense que acá podemos ver cosas que hay en los scripts de instalación de cada configuración o paquete. Acá, advertencia. El reinicio se suprimió porque se ha especificado no restart. Es la manera en la que se ejecutó el script para habilitar la feature esta de Windows. Muy bien, acá podemos ver que ha terminado la instalación. Y nos dio un error en la instalación de NFS Administration que tendríamos que revisarlo. Pero bien, el resto de los paquetes se instaló y acá nos dice que deberíamos hacer un reinicio para que queden habilitadas la mayoría de las funciones. Pero, créanme que estas están funcionando y podríamos actualizar y reiniciar. No, vamos a reiniciar más. Vamos a hacer rápido. Muy bien, con el sistema operativo reiniciado podemos verificar si están activadas las características. Podemos ir a Programas y Características y hacer clic donde dice Activar o Desactivar Características de Windows. Y ver que, por ejemplo, Hyper-V está habilitado. Y subsistema de Windows para Linux está activado. Y, mira, finalmente esto nos dio error, pero se ve que el error tuvo que ver algo con el script porque está corriendo. Dice Servicios para NFS está también instalado. O sea que todo lo que pedimos instalar en el aplicativo WinUtil de Christitus está. Como verán, vamos a volver a correr el aplicativo. Y ahora está en modo oscuro porque habilitamos en la última sesión el modo oscuro. Debo decir que no me gusta mucho la elección de colores para el modo oscuro y no está la posibilidad de modificar las fuentes, pero bueno, es lo que hay. La última pestaña que les voy a mostrar, acuérdense que lo último que vimos fue Config. Acá les voy a mostrar Updates. Y lo que voy a ver es tres opciones. Vamos a hacer el Default, Out of the Box. Es la configuración que tiene Windows para las actualizaciones. Security, que solamente instala de manera automática las actualizaciones de seguridad. Esta es la que recomiendo y la que recomienda también el creador de esta aplicación. Y deshabilitar todas las actualizaciones. Esto no lo hace simplemente deshabilitando las actualizaciones en algún toggle que hay ahí en las configuraciones de Windows. Porque como bien sabemos, Windows no te deja. Siempre encuentro una manera de actualizar. Esto lo que hace es aplicar varios tweaks que yo los mostré. No, no los mostré en este canal, pero podría armar algún video, un instructivo de cómo hacer una desactualización completa de las actualizaciones de Windows. Pero no es recomendable si es un Windows que van a utilizar personalmente. Si tiene su aplicación en distintas cuestiones. Por ejemplo, si usted tiene una máquina virtual, a lo mejor necesita que ejecute algún programa que no hace mucho. O está con una computadora que hace una recolección de logins. O es una computadora que usa simplemente como acceso remoto a otros dispositivos. O algo, y necesita que esté siempre prendida. Siempre online. Inmutable de alguna manera. Que no sufra cambios. Entonces puede ser útil que las deshabiliten. Entonces nos aseguramos que ese Windows va a estar corriendo siempre de esa manera. ¿Qué riesgo corremos? Obviamente no vamos a recibir las últimas actualizaciones de seguridad. Y tenemos que tener la precaución de mantener seguridad ese sistema a través de otro método. De manera, digamos, segurizando alrededor de ese sistema. Por así decirlo. Por ejemplo. Yo le voy a decir acá que me deshabilite todos los updates. Y podemos ver updates are disabled en el PowerShell que ejecuta este aplicativo. Finalmente, lo que tenemos es la pestaña MicroWin. MicroWin es una manera de generar una ISO de MicroWindows que él le llama. Que es una ISO con un Windows bien destripado de alguna manera. De varias funciones y que sea de muy bajo consumo. No lo vamos a ver ahora por el propósito de este video. Es más, mostrar las otras herramientas que son las que más uso. Pero voy a dejarles un link en la descripción del video abajo. Donde puedan ver un live stream que hizo. Donde muestra el uso de la herramienta y la testea. Y a partir de eso, de hecho, vamos a copiarlo ahora. Si no, no nos olvidamos de ese texto. Pero, como dije antes, no es algo que yo utilice mucho. Y a lo mejor lo podríamos ver en otro video. Y bueno. Pero más que nada quería mostrarles el resto de las funciones. Bien. Espero que esta utilidad, esta herramienta les sea útil. Es, como dije antes, una herramienta. No les va a solucionar todos los problemas. Pero les va a permitir hacer varias cosas de manera más rápida. Como instalar múltiples paquetes. Configurar algunas cuestiones de Windows que a lo mejor las pueden hacer manualmente. Pero tienen que ponerse a buscarlas. Y creo que la selección de tweaks y configuraciones que tiene esta utilidad. Cubre la base de lo que la mayoría de la gente instalando Windows o haciendo mantenimiento en alguna infraestructura van a necesitar. Hay cosas para mejorar. Hay cosas que mejorar. Recordemos igual que esto está corriendo todo sobre un script de PowerShell. Esto no es un Excel que se instala. No es una aplicación completamente contenida, desarrollada. Es un script de PowerShell lo que está haciendo todo esto. Lo cual es bastante sorprendente. Sobre todo considerando lo lejos que ha llegado PowerShell en funcionalidad. Y bueno, en la descripción del video les voy a dejar los links del canal de Chris. Al GitHub de Chris. Donde está el comando para ejecutar. Esto funciona en Windows 11 también. No hay ningún inconveniente para Windows 11. De hecho, él hoy en día está haciendo todo el testeo de esta herramienta sobre Windows 11. Pero es una evidencia una vez más de lo poco realmente que Windows cambia cuando lo vemos un poquito por abajo. Sin considerar todo lo bonito que es por afuera. Y bueno, como dije antes, hay cosas para mejorar. Hay cosas para mejorar. La interfaz por ahí anda más o menos. A veces necesita un estímulo del PowerShell cuando está instalando o ejecutando algunos tweaks. Un enter, un movimiento de una acción de teclado para que se actualice la pantalla. A veces pasa. Pero creo, me pareció importante mostrárselas. Porque la verdad que para hacer un desarrollo open source que lo está llevando adelante un youtuber como él. Tiene muchísimo valor. Y si tienen algo para contribuir, contribuyan. En fin, intento de ver cuáles son los updates que tiene permanentemente esta utilidad. Trato de ver si hay algo que se pueda contribuir en alguna de las scripts de instalación o tweaks. Y me parece que la única manera de que esta herramienta siga mejorando y siga ofreciendo mayor funcionalidad es que la comunidad contribuya. Así que bueno, se las comparto. Espero que les sirva, espero que les guste. Y les prometo que van a venir videos más seguidos. Fueron dos meses bastante movidos. Muchos cambios personales. Hubo vacaciones, hubo cuestiones. Y incluso he tenido varios pedidos de videos para hacer en los comentarios. Agradezco muchísimo a todos los suscriptores hasta el momento. Y bueno, si les sigue gustando este contenido, por favor, sigan. Próximo se viene... Estoy trabajando en dos videos en este momento. Uno para hacer una instalación de paquetes, como si fuera un bento y que les mostré en un video anterior, pero a través de... Utilizando PXE a través de la red. Es decir, que podamos booteando desde la red instalar un sistema operativo en una máquina. Lo cual es muy interesante. Y estoy armando otro video para un sistema de notificaciones PUSH Open Source. Que nos permite mandar notificaciones, por ejemplo, a Android. Lo voy a hacer puntualmente con Android y no con iOS. Porque con iOS requiere muchos pasos adicionales que tienen que ver con cómo Apple maneja las notificaciones PUSH. Lo cual es bastante molesto. Y no entiendo por qué no lo resuelven de manera bastante más inteligente. Pero bueno, es un poco lo que se viene. Hay otros videos en cartera. Tengo una lista de cosas que quiero hacer enorme a esta altura. Vamos a ver si podemos recuperar el ritmo que teníamos en diciembre, noviembre. Bueno, nos vemos en el próximo video. Les dejo los links abajo. Y bueno, suscríbanse. Recomienden el canal. Pongan me gusta, no me gusta. Lo que sientan. Nos vemos en el próximo. Buenas, buenas. En este video les quiero mostrar. Buenas, buenas. Es que no hago un video. De nuevo. Ahem. Ahem. Ahem.